Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo veintiuno, versos del veinte al veintiocho. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando veáis a Jerusalén sitiada por ejércitos, sabed que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren a ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad en esta tierra, y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles, hasta que alcance su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo a la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del hombre, venir en una nube, con gran poder y gloria, cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús.